Son abierta, nuestra forma de hacer radio. ¿Qué te pasa? No, no me pasa nada. Me siento como muy desanimada. ¿Trajeron el pedido del supermercado? Me siento muy mal. Yo he tenido un día... Dialogarte, un camino para la convivencia. Una hora para reflexionar juntos. Con la conducción de Luis Fernando Villán. Hoy que estás esplendida y que todo lo ilumina. Vemos un paseo... ¿Qué tal? Buenas tardes. Jueves 18 de junio, 19 horas. Estoy aquí para hacer un nuevo programa de Dialogarte. Saben que nos pueden seguir por www.conexiónabierta.com.ar Y también nos pueden seguir por la página de Dialogarte, de Instagram, ahora en el disco. Le queremos mandar un gran saludo. No me quiero olvidar de nuestro ex compañero, operador Leo Areces. Que, bueno, no va a estar más con nosotros. Pero bueno, la decisión que haya tomado, que lo lleve por el mejor camino posible. Hoy tenemos el gusto de tener en la operación a Gabriel Trípodi. Así que le damos un gran abrazo a Gabriel. Le mandamos un gran saludo a Leo y lo mejor para él. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que a todos nos tocó en algún momento en la vida. A mí particularmente sí me tocó. Vamos a hablar de cuando uno estudia, se gradúa. Puede ser una carrera universitaria, puede ser una carrera terciaria. Pero qué pasa cuando vos estudiaste, dedicaste años de tu vida, quizás 8, 10, 6, 5, lo que sea. Y en un momento te das cuenta que eso no te gusta. Cuando te das cuenta que no es para toda la vida. Hay un montón de cosas en la vida que no son para toda la vida. Podemos hablar tanto de un trabajo, de una pareja. Pero ¿qué pasa con la profesión? ¿No es cierto, Cecilia Baramo? Hola, 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 hola. Sí, muy cierto. Cada una de las palabras que dijiste es verdad. Sí, es así. Difícil, pero es así. Bueno, déjame presentarte a la gente. Cecilia me dijo, por favor, no me digas doctora. Cecilia la voy a presentar como médica, especialista en diagnósticos por imagen. Pero que bueno, ella es una de las tantas personas que le ha pasado esto, le está pasando esto, de que no le gusta el tema de la profesión que ha estudiado. Entonces yo quiero empezar a ver, a indagar qué es lo que le pasó, cómo empezó, cómo fue que ella descubrió eso, cómo eligió la carrera. Entonces yo te voy a preguntar justamente eso, Cecilia. Primero siempre agradecerte que nos des este tiempo para estar aquí y dialogarte. ¿Por qué elegiste la carrera de medicina? ¿Fue un mandato familiar o vos lo elegiste con total libertad? Total libertad en un principio, vocacional en un principio. Nunca se me había planteado la duda y un atisbo de duda que tuve cuando era chica lo guardé abajo de la alfombra. No me había dado cuenta que era una duda, era muy chica. Había siempre dos caminos. Cuando yo era chica tenía un camino paralelo que no era este, pero de alguna manera estaba más allanado ese camino y los prejuicios que uno tiene, aunque sea chico, hacen que no lo tomes porque pensás que lo hayan dado y no está bien. Mejor el otro camino, el donde lo tenés que buscar vos, con más sacrificio y entendiendo que se supone que ese es el mejor, con ese prejuicio que hay atrás, me fui por el más difícil, entendiendo que ese se suponía que era más merecedor porque era más difícil. Ah, mirá, o sea, me relacionaba la felicidad con una especie de sacrificio o había que lucharla para que el fruto al final sea mucho más... Claro, valía más la pena el camino más sacrificado, entendés. Se suponía que es así o que ese es un prejuicio que sí, creo que seguimos llevando todos todavía y fue una de las cosas que me hizo elegir este camino, el que no me era fácil, digamos. Quiero que le contemos a la gente hoy dónde estás trabajando específicamente para decir, bueno, en qué hospital o en qué sanatorio dónde estás trabajando en este momento, por ejemplo. Estoy en un hospital municipal de la ciudad de Bacá de Buenos Aires en búsqueda activa laboral también, así que ahí, tratando de amigarme. Y contame una cosa, Cecilia, digamos, vos cuando te diste cuenta, digamos, que la carrera de médica o de medicina no era para vos, fue durante la carrera, fue antes de recibirte, fue después... Contame un poquito de eso. Hacé un poco de memoria. Yo creo que todo empezó a hacer ruido en el año 2015. Pero contame, perdón, Cecilia, ¿estabas estudiando o ya te habías recibido? No, yo ya terminé. Yo empecé la carrera en el año 2005. Ahí empecé el CDC, hice un año de CDC, después hice la carrera, en lugar de siete años, que es lo habitual, con años internados, me llevo un añito más. Son ocho años más, más cuatro años de residencia, de diagnóstico por imágenes, y yo aparte encima hice un año más de cirugía, son cinco, así que vengo desde el 2005. O sea, quince años dedicados a algo que no te gusta. No me llena. No te llena. Bueno, entonces te quiero preguntar esto, para hacer tu recorrido, y a ver si la gente que escucha, que está en el vivo, que saludamos tanto a Jorge, saludamos a Lili, a Carlos, bueno, gente que esté leyendo, a Silvana, una amiga que subió al Instagram. Una pregunta, cuando vos te recibiste, ¿cómo festejaste? O perdón, ¿festejaste? No tanto. No asumí que me había recibido, lo asumí como un paso más, me puse contenta, pero no lo pude internalizar, se puso mucho más contenta mi familia, por supuesto, aparte fue un festejo fuera de lo común, no fue un festejo habitual, del típico, donde te tiran huevos en la facultad y demás, por mis circunstancias, por cómo rendí mi examen final, fue en mi casa, enterándome de la nota por una página web, así como muy, muy solitario, me tiraron tres huevos en la cocina de mi casa, y eso fue todo. Y estaban mucho más contentos ellos que yo, yo me parecía que era bueno, ok, genial, lo puedo hacer, y ya está, y asumí, seguí. Nunca me detuve a pensar hasta ese momento. Eso es lo que te quería preguntar, porque más allá que sean tres huevos que te tiran, o trescientos que te lo hubiesen hecho de forma habitual, que era lo que había dentro de Cecilia. ¿Estabas realmente contenta? No, en ese momento era una meta más. Contenta, pero no era que tenía una felicidad plena, ni nada. No, no, no. Hoy me doy cuenta que en ese momento no lo viví como una alegría, no me dio felicidad plena. Terminé. Punto. Y me gustaba lo que hacía, ¿eh? Yo lo elegí con vocación al principio. Y no es que no te apasiona el tema, pero la medicina tiene mucho mito alrededor. Hay muchas cosas que no son tan reales, hay mucha cosa alrededor que no es tan real. Voy a decir muchas cosas políticamente incorrectas, ¿eh? Pero bueno, es hora de que se digan. Claro, sí, vamos a dejar, perdón, vamos a dejar los mitos para más adelante, vamos a ir por este recorrido, para que expliques a ver qué es lo que te sucedió, todo este proceso. Cuando vos te das cuenta, digamos, vos me dijiste que estudiaste del 2005 hasta el 2000, y hasta ahora son 15 años dedicados a la medicina. ¿En qué año te empezás a dar cuenta? Quiero que me digas. ¿Y qué síntomas vos sentías, tanto físicos como emocionales, cuando te empezaste a dar cuenta y veías que no era? En el 2014, 2015, fue cuando empecé a sentir, me daba angustia, me daba mucha angustia ir a conectarme, que era constantemente todos los días. Genera mucha presión, es un peso, es una mochila ir, pero más allá de porque no te guste, porque hay mucha carga atrás de esta carrera. Y hay gente que la tolera y gente que no. Hay gente con la que se siente feliz, y gente con la que no nos sentimos felices, aunque lo hagamos con dedicación, y no por esto lo vas a hacer de peor manera hacia el paciente. Esto es, el paciente no se entera, esto es de tu cuerpito para adentro. Y cuando estabas empezando a mirar para atrás, me daba cuenta porque también hacía tan mal cada examen, porque sentía mal cada momento de ir a rendir. Y a tomar clases me gustaba. No me molesta, de hecho es el día de un curso, lo hago. Pero el momento de rendir, el momento de tener que siempre estar demostrando con la carrera que siempre podés saber un montón, y no te permite el error esta carrera. Y no me parece humano. Me parece de una carga muy fuerte. Quiero detenerte ahí. Quiero detenerme ahí, porque justamente, errar es humano, ¿no? Y a través de uno es una de las maneras de uno ir aprendiendo. Entonces vos decís que en tu profesión, claro, el error se paga caro. No te permiten errar, digamos. No. Y es lógico que se entiende por qué, pero es mucho para llevar todos los días. Y contame a ver si te hiciste... Perdón, perdón. No, perdón. Pero sí, te quería preguntar si, para focalizarme en el error, digamos, ¿te acordás de algún error que has hecho, digamos, que no haya sido, digamos, fatal, por decir, pero algún error importante, algo que lo asociás a tu... No digo mala predisposición, pero digamos, a trabajar un poco a disgusto o esa presión agarrada. ¿Terraste alguna vez? No tuve errores, gracias a Dios, grandes, porque siempre fui muy meticulosa y el respeto a mi carrera me hizo hacer siempre con pie de plomo todo. Porque la carga que yo tenía hacía que siempre hacía todo muy meticuloso. Cosa que el sistema no te lo permite, que también eso es otro tema aparte, que también tiene que ver con el disgusto, ¿no? Pero sí, el cansancio y la sobrecarga hace que a veces te desconozcas en ciertas formas. Y ahí es donde te empieza a hacer ruido. Cuando te ves haciendo algo que a lo mejor vos no solías hacerlo. Y ahí es donde empecé a decir, pero me estoy perdiendo, si yo no era así o no estaré, no estaré, no estaré, la idea de medicina no era esta. Y ahí es donde empieza ese ruido, que fue ahora en 2015. Y acá, por ejemplo, gente en el vivo, Carlos Belmonte pregunta si sentís la diferencia en lo profesional con tus colegas. Hay muchos colegas que sienten lo mismo y no lo dicen. Muchísimo. Muchísimo más de lo que se dice. Mira, yo te voy a decir una cosa. Mucha gente que me conoce, yo siempre digo que soy un ex contador público. Pero es que en mi carrera, digamos, estamos acostumbrados a que no nos guste tanto la carrera que hicimos. Yo soy uno de ellos, uno de los tantos. Pero nosotros los que vemos a los médicos, vemos como que el médico siente esa vocación de servicio. Es más, han pasado por dialogarte. Me acuerdo del doctor Pau Luc de Mallorca, que si está viendo le mandamos un gran... De Menorca, perdón. De Menorca, España, que estuvo hablando con nosotros hace un par de meses. Y él dijo que a pesar de la pandemia y a pesar del miedo, él es médico y volvería a ser médico. Nosotros vemos, los que no somos médicos, vemos a los médicos con ese tema de la vocación de servicio. No sé, como que lo llevan en el alma. Pero es un mito o es una realidad. No. Hay muchísimo, gracias a Dios, hay muchos que la profesión no les pesa. Absolutamente. Y como miles, como el que vos nombraste y un montón más conocidísimos, que es real. Pero hay muchísimo más también que no se dice. Hay mucho más de la otra parte. Que la medicina es una parte más de su vida, que la toman como un trabajo y ya, y que están muy descontentos con la profesión. Insisto, esto es, te lo voy a decir, es un ejemplo que me gusta decir mucho, es como cuando a la madre le cuesta asumir y decir en voz alta que está cansada por una crianza con un chico y hoy es mal vista. Bueno, acá pasa lo mismo. Esto es algo que políticamente no se puede decir. Pero bueno, es una realidad. Y también permitirnos, cansarnos de nuestro trabajo, también es humano. Porque a nosotros no se nos está permitido cansarnos, no se nos está permitido comer, no está permitido dormir, no tenés permitido equivocarte, no tenés permitido nada. Tenés que solo tener amor por tu profesión. A ver, te interrumpo, te interrumpo, porque la gente no me va a permitir que no la nombre. A ver, voy a seguir nombrando a todos los que se van uniendo a Lista de Argan en vivo. Te hago para que tomes un poquito de, unos segunditos de pausa para poder seguir. Saludamos a Elizabeth Vick, que se unió. Saludamos también a Juancito, que se unió. También a Agustín, un amigo de La Plata. Bueno, Carlos Belmonte vuelve a preguntar, si no tenés miedo, que la gente dude de tu profesionalidad. Bueno, no, porque yo de la puerta para adentro voy a hacer y sé que hago para mi paciente lo mejor. O intento hacerlo mejor. El problema que yo tengo en la profesión no lo tiene por qué acarrear el paciente. No tiene nada que ver. De hecho, cuando vos haces tu profesión con ganas, que es la mía, se nota mucho y el paciente lo agradece mucho. Y eso no es una de las pocas cosas que está buena. Lo que pasa es que a veces no tenés tiempo, ni sistema, ni todo un espacio que te permite hacer las cosas como vos quisieras. A ver, sigo saludando, no me quiero olvidar de la gente que se está sumando a Lista de Argan en vivo de Dialogarte. Gabriel Plano, un amigo. Anita Lema, Alicia. Un saludo y agradeciéndoles que les interese y que se metan en el vivo de Dialogarte. Te hace una pregunta la usuaria Lili Guirini. Si tuviste pregunta de alguna mala experiencia con algún paciente por cansancio, ya que estabas hablando de ese tema. Sí. Tuve una que fue un accidente laboral por cansancio. ¿Podés contarlo? Sí, 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 sí. Yo estaba terminando la residencia de cirugía, eran casi las 9 y media, 10 de la noche. Habíamos entrado a las 5 de la mañana, que era el horario habitual. Estaba cansada, ya me quería ir a casa y teníamos que hacerle un recambio. Técnicamente es un drenaje, básicamente es una tubuladura que va desde la cavidad de un aláster exterior. Nosotros teníamos que hacerle un recambio, le tocó hacerlo a mí. Tenías que cambiar una manguerita de un lado al otro, en un drenaje que venía un líquido que era muy hemático, sangre básicamente. En el apuro, desconecté un lado, desconecté el otro, y cuando desconecté, me salpicó toda la cara, por el apuro. Porque si hubiese hecho espacito, era una manguerita y no pasaba. Obviamente a raíz de eso, todo salpicaba. Terminé. Entonces, ART para mí, medicación para mí, análisis para mí, análisis al paciente, comentarle al paciente la situación, que le esté de acuerdo con que se le tome una muestra con su consentimiento, a raíz de todo lo que implica. Tomar medicación, yo, unos fármacos por un tiempo, después controles de un año, controles en seis meses, que después se me superpusieron a otros controles, porque no es un accidente laboral, que tenés varios. No siempre es por vos, me ha pasado compañeros que en la misma situación, y me llaman puesta vos, obviamente, por cansancio. Eso es cansancio. Mucho cansancio. Ganas de comer, ganas de dormir. ¿Sabés lo que pasa? Que hay cosas que son necesidades básicas. Perdón, perdón que te interrumpa. Perdón, Cecilia, con la gente va a escuchar y dice, pero como los médicos no duermen, los médicos no comen, no se alimentan. A ver, ¿cómo es eso? Durante la residencia se come y se duerme poco. Eso es una realidad, es en todos los lugares así, y está mal. El sistema está mal. No tiene sentido ponerte a trabajar 24 horas cuando podés hacer tres turnos de ocho, suponete, y que sea más fácil, y que el médico que viene está fresco. El médico que te agarra, cansado, sin comer, sin dormir, está fastidioso, pero porque tiene hambre. Y a veces, del otro lado, porque está muy bastardeada también la profesión, ahí voy a dar una lanza a favor, te ven comer, o alguien te ve comer, y piensan que estás del otro lado haciendo nada, y a lo mejor es el único momento que tuviste para comer algo. Entonces, hay todo alrededor un sistema creado que tampoco ayuda al médico a que trate bien al paciente. Yo sé que vos podés tratarlo bien, sí, por supuesto, pero tenés que poner un esfuerzo sobrehumano, y no tiene que ser así. Debería estar todo dado para que vos atiendas con gusto, más allá de tu vocación, está claro que la querés y la tenés, la tenés, pero ¿por qué tiene que ser un esfuerzo ir a trabajar? ¿Por qué tenés que ir a poner todo de vos, todo y más? ¿Por qué no podés ir a atender, los escuchás y volvés a tu casa, pero con tranquilidad, no con tanta carga de luchar contra tantas cosas? Acá, sí, te estamos escuchando atentamente, a mí la verdad que me sorprende tu exposición, digamos, yo ya he hablado con Cecilia, sabía de este tema, pero a la gente quizás le llama la atención esto escuchar en un médico. Y me preguntan si lo hiciste, pregunta el usuario Carlos Belmonte, si no hizo análisis para resolver el problema, tal vez en un momento de rechazo, me imagino que análisis debe ser alguna terapia, ¿hiciste algo? ¿Lo trabajaste ese tema? ¿O lo pudiste trabajar con un profesional, con un psicólogo o no? No, porque me di cuenta, si bien empezó en el 2015, en el 2015 empecé a darme cuenta que algo me estaba angustiando. Te digo que hoy, desde un año para acá, me habré dado cuenta que en gran parte tiene que ver con la carrera. Antes simplemente era malestar y no sabía por qué. Entonces, ¿sabés qué pasa? Estaba más del otro lado del río que de acá. Entonces, a veces es muy difícil conocerse a sí mismo, dicen que las personas que tienen inteligencia emocional, una de las características es conocerse a sí mismo, digamos, las emociones que siente. Y no es fácil. Acá me pregunta también una persona en el vivo de Instagram, ¿qué cambiarías si dependiera de vos de la carrera? ¿Qué cambiarías? O de la profesión. No es decir, ¿de la carrera o de la profesión o de las dos cosas? El sistema. ¿Y qué es el sistema? A ver. El manoseo profesional, la carga horaria excesiva. Y esto que también va a sonar mal, pero lo vamos a decir igual, para sacarle la mítica que tiene, que es el bajo poder adquisitivo que se tiene. Porque, ¿qué pasa? Lo voy a resumir muy cortito. Es una cadena de situaciones. Ahí te voy a hacer una corrección. ¿El bajo poder adquisitivo o el bajo nivel de ingresos, de salarios? A eso. Sí, sí, sí. ¿El bajo salario? Sí, 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 sí. ¿El bajo salario? Ok, sí. Es una cadena de situaciones. Si vos tenés poco trabajo y necesitas mantenerte, necesitas mucho trabajo para poder mantenerte. Por ende, tenés que correr de un lado al otro. Eso es así. Correr de un lado al otro implica que tenés menos tiempo por paciente, e implica que le prestás menos atención al paciente, porque tenés uno que te golpea, la obra social que te llama, el que no te paga. Entonces, en tu cabeza, no estás tranquilo atendiendo al pobre hombre o mujer que viene enfrente, que viene a buscar una respuesta. El paciente, en mi opinión, pase lo que pase, siempre la está pasando mal. Si bien hay pacientes y pacientes, y los pacientes son todos seres humanos, y no todo paciente es excelente, pero tampoco hay que olvidarse que el que está del otro lado indefectiblemente está en un estado de indefensión. A pesar de que te haga lo que quiera, que te maltrate, porque también hay del otro lado eso que tampoco se dice, porque a veces el hecho de la situación implícita, que el médico está por un servicio, y dando un servicio, implica a veces maltrato por parte del otro lado del mostrador, no solamente de este. Pero, pero, no implica que está en una situación de indefensión. Y eso sí es un deber nuestro, y eso me hago cargo yo, de siempre entender ese estado y tratar de ayudar igual, porque viene a buscar una respuesta. Cuando viene un médico, un paciente para vos, viene a buscar una respuesta, y vos de alguna manera se lo tenés que solucionar, ayudándolo, escuchándolo, algo le tenés que ayudar. Algo, con algo. A veces el sistema no te deja. A ver, acá hay gente que ya están hablando entre los mismos usuarios de Instagram. Está Adriana, que le mandamos un gran saludo, que dice, pero hace una pregunta que la vamos a tener para más adelante, al final, dice, ¿por qué sigue? ¿Por qué no hace un cambio en su vida? Se suma Carlos y dice, me da la impresión que está enojada con el sistema, y no con la medicina. A lo que le contesta Adriana, sí, pero dice que no le gusta. Pero también se suma Jorge, que está también relacionado con el tema, si bien no es médico, trabaja, es una especie de paramédico, o trabaja en una clínica, dice, es una cruda realidad, el sistema de salud está bastardeado. A ver, vamos por parte. Ya le vamos a contestar a Adriana, digamos, ¿por qué sigue? ¿Por qué no haces un cambio en tu vida? O si querés, se la podemos contestar ahora. Y después a Carlos quiero contar, esa duda que tiene Carlos, si es que vos estás enojado con el sistema o con la medicina. Vamos por parte. Dale. Vamos a instar a Carlos. No estoy enojada con la medicina, porque la medicina es grandiosa, así que gusta. Ni tampoco tiene que ver con un arrepentimiento, es una lección personal y darte cuenta de qué te hace bien y qué no. No, con la medicina no. Con el sistema que está detrás de la medicina, sí. Porque te firmo que no te permite hacer las cosas como se merece el que está del otro lado del mostrador. Y si tuvieras que hacer las cosas para el otro, que está bien, porque para eso estás ayudando, tenés que desgastarte hasta que vos no existís. Para que realmente ayudarlo, porque vos podés hacer las cosas a medias, sin desgastarte. Pero no sirve, porque no estás ayudando al otro. Es una forma muy mediocre de ejercer la medicina. Quizás eso también tiene que ver. Para poder preservarte, tenés que hacer la medicina de una forma muy mediocre. Y no es mi manera de trabajar, yo le doy por todo, soy muy pasional, no me gusta al otro darle la mitad de mí. Y si le doy, le doy todo, lo ayudo, le pongo. Pero se hace muy puesta arriba, entonces el equilibrio es muy difícil. Bueno, digamos que esto no se va a asimilar a una sesión de psicoanálisis, pero ahí vos estuvimos buceando, y parece entonces que vos estás más en contra del sistema que en contra de la medicina. Acá, Jorge dice, el usuario, el mismo sistema a veces te lleva a bajar los brazos, pero no dejas de amar la profesión. A ver, y vamos a contestarle la pregunta a Adriana, que dijo, ¿por qué sigue? ¿Por qué no hace un cambio en su vida? Estoy en eso. Sería la respuesta. Está en eso. Con eso ya todo he dicho. Pero antes de profundizar, por eso lo vamos a dejar para la última parte, porque sé que tenés proyectos, y es lindo que lo cuentes. Yo te quería preguntar, como la vida misma, la vida, siempre digo, la vida es bella, la vida es luna. La vida es dual. Todo es dual. Hasta cuando hablábamos con Lili, especialista en numerología, los números tienen dos caras. La vida tiene dos caras. La vida, la noche, el día, la luz y la oscuridad. A ver, el sistema o la medicina, ¿cuál es la parte linda? Contame un poco. Uy, cuando podés realmente escuchar al otro, el paciente lo agradece un montón y se les nota en la cara. Se les nota. Cuando le prestás un poquito de atención, que a mí me gusta prestarles atención, se sienten contenidos y te lo agradecen un montón. Uno no lo hace por uno, lo haces por el otro. Con un poquitito que ponés de más de vos, con esto chiquitito, ya le haces la diferencia. Porque habitualmente no lo reciben. A veces el escucharlos, solamente el escucharlos, tener empatía, saber que si están en una guardia esperando desde las 3 de la tarde y lo tienen a las 10, estar atento a que coman, a que no tengan frío en un hospital público. Hay cosas chiquititas que a ellos le hacen la diferencia. La cara de ellos con cosas chiquitas, que para nosotros es esta investidura, que no es una investidura. A lo mejor hacemos dos movimientos, le solucionamos la vida a ellos con un llamado, gestionarles algo que a ellos no se lo resuelve. Nosotros podemos levantar el tefno, decimos somos la médica tal y tal, y a lo mejor así, ellos hace meses que estaban por un turno y no pueden, suponete, por decirte algo. Esas cosas chiquititas te ayudan y bien uso, que yo lo hago, me amo. Que tenga un buen uso para algo, para alguien en cosas chiquitas, ya que no puedo hacer cosas grandes porque no soy una inventora ni una científica, en el día a día, en lo chiquitito, ahí la profesión es espectacular. Es genial. Una pregunta, yo sé que me dijiste que una de las cosas que no tienen es tiempo, la sobreexigencia, están mal dormidos, pero en algún momento vos pudiste atender a algún paciente, un poco lo dijiste, la satisfacción que cuando le das algo más, cuando sentís empatía, la pregunta sería, ¿pudiste ir alguna vez con algún paciente y ir más allá del síntoma y tratar de escuchar a ver lo que tiene o el sistema prácticamente o es una excepción a la regla eso? Es una excepción a la regla. En un consultorio común cuesta mucho. Cuesta mucho. Yo no he atendido consultorio común, pero en las oportunidades que tenés, pero el paciente lo siente. Lo asiente un montón. Y de hecho, si vos le preguntás a cualquier paciente que en este momento esté escuchando la radio, si vos vas a atenderte y el médico tiene mucha demora, pero es un paciente que se siente atendido por el médico, no le importa esperar porque a veces se demoran un poco porque le dan un poquitito más de importancia al paciente. Porque tampoco es lógico que te pongas cada 15 minutos un turno, porque un paciente llega y a veces tiene ganas de hablar con el médico y vos no lo podés cortar a la mitad porque necesita descargarse y eso hace que por eso siempre hay demora en los consultorios. Porque sí, porque no hay demora. Claro, no de matemático. Turnos cada 15 minutos es una mentira. Vos necesitas atender al otro y porque tenés 5 a trabajo, vos no podés no atender en algún momento porque a lo mejor estuvo esperando ese turno dos meses, ¿entendés? El que nos está esperando ahora, ¿sabés qué, Cecilia, para hacer una tanda es Gabriel? Ah, dale. Nos vamos a la tanda Merreta. Vamos a una pequeña tanda y en un minutito estamos de nuevo y vamos a la segunda parte de este muy lindo programa con la médica Cecilia Pará. Hoy que estás espléndida y que todo lo ilumina vemos un paseo y de algún deseo nuestras almas al flotar son las nubes más brillantes turbulencias vuelta por el universo cada vez más lejos bueno, estamos aquí para hacer la siguiente parte de un final de este programa que está la verdad muy interesante y bueno y seguimos con el tema de esta no digo decepción tuyo con la carrera pero es algo que realmente a vos no te gusta quiero saber ¿con quién lo charlaste? aparte de con vos misma ¿con quién lo consultaste? porque son 15 años que vos brindaste de tu vida es mucho tiempo ¿con quién ¿con quién lo hablaste? ¿recibiste apoyo? ¿no apoyo? ¿te entienden? ¿te dicen ya se le va a pasar? amistades muy cercanas y cuando lo tenía un poquito más digerido y en la familia ¿qué pasó con la familia? contame algo ahí ¿cómo te vieron? ¿qué te dijeron? y la familia no asume un poco en realidad asumen que quizás por hacer bien la profesión entienden que es quizás más por malas experiencias lo adjudican a malas experiencias ¿quiere decir que no llegan a comprenderte realmente? quizás no lo que te hace obviamente con el tiempo porque tu familia cercana tiene una influencia muy grande te hace ir para atrás para adelante para atrás para adelante porque te hace dudar en su momento porque decís ¿será que me estoy equivocando? ¿será que estoy cansada? y lógico así venís ¿y hoy mismo qué piensan ellos? ¿que vos estás equivocada? ¿que es el tema del sistema del contexto pero que ya pronto vas a volver y vas a seguir por el carril por el caminito elegido? sí que si encuentro mejores condiciones va a cambiar mi opinión eso es lo que dicen ellos y yo que te pregunto vos estudiaste medicina te dicen que cuando uno quiere encontrar el don o la misión que tiene en la vida que a veces podés descubrirlo o no bienvenido es hermoso cuando uno lo descubre a veces tardás descubrirlo mira quién habla generalmente te dice que tenés que retrotraerte a la infancia y acordarte qué era lo que te gustaba ahí porque generalmente hurgando un poquito en esa época de nuestra vida ahí están las cosas en las cuales nosotros fluíamos y nos gustaba lo que pasa que después cuando uno va creciendo bueno todo el sistema hace que nos olvidamos del sentir y empezamos a pensar entonces ya está nos olvidamos yo digo cuando eras chica te gustaba lo mismo que te gusta ahora y quiero que le cuentes a la gente qué es lo que te gusta me gustaba mucho ser tripulante de cabina también nada que ver pero sí cuando eras chica cuando eras chica sí sí que ese era el camino quizás más allanado más fácil de llegar y no fui por el otro lado y contame algo y hoy hoy eso que te gustaba cuando eras chica ¿te gusta? sí me sigue gustando sí sí bueno y entonces yo te hago una pregunta pero ¿cuánto te gusta? como ahí vamos a ir contestando Adriana que te preguntaba ¿por qué no deja? ¿por qué sigue? ¿por qué no hace un cambio en su vida? a ver ¿qué pasa? a ver si en esta época perdóname esta época no es muy buena no hay un avión que vuela al menos de la Argentina de otros países vuela pero acá no vuela nadie acá no vuela creo que una de las empresas la TAM bueno se han ido a algunas empresas se está complicando se está complicando pero ¿qué harías? por ejemplo te hago una pregunta vamos a ir a conciliar a ver ponés que vos ahora estás haciendo trabajando pero bien tenés una oferta superadora dos ofertas una para que vayas a una clínica relacionada con tu medicina mucho mejor y que es sustancialmente mejor que una oferta para ir a trabajar en una aerolínea sea como azafata o como quieran llamarlo hoy quedate tenés Cecilia con todo respeto 3-3 no me molesta no me molesta 3-3 bueno 3-3 hoy si te vienen dos ofertas ¿cuál elegís? no pruebo la segunda ya tuve 15 años haciendo esta ya está directamente me pruebo en otra cosa si ¿sabés qué pasa? esta carrera te genera también necesidad de explorarte o por lo menos a mí en otra cosa son 15 años dedicados a una única cosa yo tengo 33 necesito por lo menos yo en mi experiencia personal probarme en otra cosa a ver en qué otra cosa puedo ser buena tiene que ver con eso encontrar tu pasión por otro lado también algo que cuando vos te levantes para trabajar no lo sientas una carga ¿entendés? te sientas cómodo te sientas feliz no sientas angustia no sientas presión bueno dicen que cuando uno descubre lo que le gusta hacer en la vida uno deja de trabajar pero yo digo en algún momento con todo este contexto y ya nos vamos acercando a Cecilia Baramo hoy ¿pensaste algún momento no sé si tiene algo que ver con la cuarentena o en este último tiempo en irte del país? sí muy seriamente a ver contámelo ¿y qué pensabas? tuve una y tengo quizá alguna oportunidad de hacerlo pero la puerta más fácil y la puerta más rápida era a través de la carrera danos ¿cómo, cómo? hola, hola parate que te deje de oír no sé si me estás escuchando yo sí nosotros te escuchamos bien ahí está, ahora sí ahí está, ahí está perfecto ahí te recuperé lo que te quería te estaba preguntando no sé si me escuchaste cuando decías hubo una oportunidad yo digo ¿por qué no lo si podés dar graficarlo si lo podés decir siempre respetando tu privacidad qué país qué era te averiguaste sí, el país que más se acerca en principio es España era una oportunidad que es seguir metiéndote las oportunidades aparecen y también uno tiene que buscarlas eso es así como todo y hay una posibilidad pero es de la mano de la carrera y de repente después reflexionando muy en frío y y tratando de entender me parecía apresurado sincerándome conmigo era ir a otro lugar desconocido por más que sea un lugar amigable para el argentino bueno con todo lo que implica el real desarraigo y sacándole también el mito que tiene el irse que no es todo tan bueno al principio no lo iba a ser ligado a la carrera que no me genera que me genera angustia iba a cargarle más angustia entonces pero perdón perdón dime esto perdón que me meto en tu pensamiento pero yo te puedo decir quizás encontrás en otro país un sistema de medicina muchísimo más armonioso muchísimo más aceitado que quizás digo yo los médicos encuentran otro trato u otro sí u otra otra consideración eso no se te vino a la cabeza porque si vos hubieses chequeado esto hubieses constatado esto te hubieses ido es que lo chequeé ahí fue cuando me di cuenta que no es solo el sistema el problema porque afuera también entonces perdón entonces ahora cambiamos lo que habíamos contestado el usuario y Carlos o sea vos estás en contra del sistema y tampoco y medio que la profesión tampoco le encontrás la vuelta porque si yo te mando a los países nórdicos donde todo funciona correctamente Suecia Noruega vos no dirías tampoco a San Mérida es que la carrera me la tengo que enfrentar igual todos los días bueno pero quizás es otro sistema no lo pensaste pero la carga y la responsabilidad en la misma en todos lados por más que tengas el mejor sistema yo lo que me refería antes es que vos acá en Argentina te hace más puesta arriba todavía mucho más puesta arriba todo pero los argentinos tenemos ese ejercicio de adaptarnos a las crisis por eso cuando vamos a los lugares medianamente que funciona y andamos como peces en el agua y generalmente es una realidad sí, sí, sí de hecho no sirve es un ejercicio que no sirve lo sé pero no me tentó y algo me tendría que haber tentado si hubiese sido eso ahí fue cuando entendí que no era solamente el sistema me parece bueno entonces el análisis es mucho más profundo y vos por ejemplo si tendrías que hacer una proyección o algo de digamos estás en un momento de bastante confusión quiero darle lugar perdón a una usuaria Lili Dini que dice si hubo alguna anécdota graciosa en todo este tipo de medicina está bien la pregunta para darle un poquito habíamos hablado de la parte buena pero hay algo gracioso que te pasó uy sí pero estamos en un área de protección al menor sí pero bueno ahora contálo ahora contámelo ahora contálo bueno vamos a tratar de hacerlo soslayadamente sí hay muchísimas hay muchísimas cosas que están buenas una anécdota graciosa sí es una de las era un chico jovencito y no vamos a decir no hombre ni muchísimo menos un chico joven se estaba por operar y resulta que cuando me tocó atenderlo a mí teníamos que colocarle una sondita sí una sondita vesical y la sondita vesical obviamente ya todos saben por dónde tiene que entrar y cada vez que me veía a mí no se podía porque obviamente ¿por qué no se podía? porque estaba estimulado el chico entonces vino otro y dije porque yo era o sea hacía mi trabajo lo hacía bien pero cuando venía otro tranquilo entonces bueno nos permitimos el hecho de reprobar conmigo y no el tema era conmigo y así fue y quedó en la anécdota no pude poner más sondas por un largo tiempo a determinada edad para abajo bueno estaría bien a determinada edad para arriba tendría que estar para arriba claro sí sí claro acá el usuario Carlos Belmonte dice tendrías que ver otras realidades dice un full inmersión me imagino meterte de lleno en otra nación digamos que Carlos la gente se queda con Carlos se quedó con que tu tema es con el sistema y no con la medicina bueno pero es algo que me pasa mucho vos fijate que es más o menos la creo que alguno no todos pero alguno de los comentarios en forma global es parecido a lo que le pasa a mi familia entienden que es una decepción con las experiencias y no con la carrera es algo como que no me creen pero quizás no te das cuenta ojo que a veces uno inconscientemente dice algo y quizás no te estás escuchando lo que decís también puede ser pero bueno esa posibilidad la descartaste y por completo me llama la atención que no quepa la posibilidad de que te deje de gustar esto porque justamente está visto Cecilia justamente una de las profesiones junto con la de los dicen los arquitectos y los psicólogos son aquellas profesiones en las cuales hay mayor porcentaje de felicidad digamos de sus graduados con su con su profesión entonces es medio raro y llamativo encontrar alguna médica que hable no que hable como hablas vos porque tampoco fue algo tan fuera de sistema antisistema sino que estás diciendo algo que te sucede y justificado lo tenés porque hay gente que se ha metido en el vivo como Jorge que trabaja en una clínica y él decía que el sistema te bloquea pero bueno a veces pensamos que podés no sé la pregunta sería ahora ¿qué es Cecilia Baramo de acá por ejemplo en estos meses? ¿qué es lo que estás pensando? ¿qué es lo que estás buscando? ¿qué es lo que estás haciendo? contame un poco lo que te proyectás vos interiormente lo bueno que tiene de despertarte con todo esto es que no sabes qué vas a hacer porque la carrera siempre te implica que siempre sabes el paso que te va a venir adelante siempre haces el CBC si haces la UBA haces la carrera la carrera la especialidad la especialidad de la residencia ya sabes tenés el caminito andando y no te diste cuenta y de golpe se te fueron 15 años estudiando y los metiste derecho y no sabes cómo es la primera vez que te voy a decir no sé tengo 33 años es como que estoy volviendo a arrancar entusiasmo un montón no me arrepiento ni un poco de lo que hice pero ni un poco me correría de lo que hice para nada para nada porque es una experiencia y obvio con el diario de lunes como se dice es fácil ir para atrás y decir sí bueno no me gustaba pero nadie lo sabía yo lo hice completamente convencida y le puse toda mi voluntad y me fue recontra bien en la carrera gracias a Dios y nunca me llevé una mala experiencia con un paciente que yo atendí ni mucho menos porque le pongo todo a mi carrera una cosa no quita la otra o sea y más al paciente que está que siempre la liga pobre paciente y no es el punto no tiene que ser por mí esto es una cuestión de mi puerta para dentro digamos de mi alma para mí no con el otro entonces bueno pero ahora me permito desconfiar y mirarla de reojo para ver qué me llena a mí también y a mí para dentro bueno hay gente que te apoya como la usuaria Silvana Sismonda que dice quiere cambiar y está perfecto sucede que como es medicina es raro ahí yo comparto el comentario de Silvana a la que le mando un gran saludo y también a Adriana que era la que te preguntaba por qué sigue por qué no hace un cambio de su vida dice que empiece ya con el cambio de a poco qué estás haciendo para eso perdón hay otro comentario perdón a ver dale dale Susana Berta también dice sos chica busca tu destino Carlos Belmonte yo creo por lo que dice que es un gran profesional y justamente por eso busca la perfección que no encuentra me parece que Carlos no te llega a comprender digo yo me parece que en el análisis de Carlos si es cierto que hay mucha autoexigencia si no no puedes hacer esta carrera y yo la tengo porque me doy cuenta que quiero hacer de mi profesión algo no me dio querer ¿no entendés? y eso lleva tiempo y a veces encuentro mucho brillete para poder hacerla como corresponde dándole al otro lo que le tenés que dar diciendo ok lo hice bien lo escuché lo atendí le resolví el problema yo me quedé satisfecha lo entendí son tantas cosas para hacerlo como corresponde y no decir en cinco minutos te receto algo y te vas no te escuché que es lo que pasa mucho y poner el cassette no me gusta lo premoldeado para el paciente no me gusta no me gusta que el paciente se lleve un esquema prehecho para todo cada paciente es distinto porque tiene una problemática distinta en su contexto familiar emocional no es un envase nada más y la medicina ortodoxa es solo un envase y se queda corta para mi gusto desde mi humilde lugar me van a matar los médicos más grandes pero es muy interesante esto lo que decís y te acordás que en algún momento en que vos pudiste salir de ese tratamiento del paciente como un envase y si la podés contar y que sentiste porque habrá sido algo lo dijimos pero que habrá sido algo muy una excepción a la regla pero si te acordás que te dijo esa persona que sentiste que él sintió cuando le diste ese trato que ese trato que ahora no se da hoy los médicos no tocan al paciente ni lo miran hoy el médico está frente a la computadora y ni siquiera te mira ni siquiera la mirada la atención la escucha atenta evidentemente vos no sabés la cara del paciente cuando lo atendés bien Luis les cambia la cara es genial cinco minutos le tenés que dar de más tampoco es tanto son cinco minutos que le das un poquitito más de amor y se van felices no importa si le resolvís a veces uno no puede resolverle todo porque bueno no se puede no es inmediato lo que sea pero ese momento se sintió contenido no reciben contención los pacientes no se sienten contenidos por el médico porque el médico está con todas otras cosas está tan aburrido a veces de su profesión aunque sea políticamente incorrecto decirlo que no lo puede sostener como quisiera tengo una consulta una parte un poco fea también de la profesión coqueteaste te tocó con la muerte de un paciente tuyo que lo estabas atendiendo y lamentablemente falleció y que sentí sí y no estoy de acuerdo con que si se 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 matiza y se toma como algo natural no estoy de acuerdo con que seguís y pasás a otra cosa seguís y pasás a otra cosa pero no está bueno no está bueno sí no estoy de acuerdo con que te tenés que armar una supuesta coraza tan fuerte para que no te comprometa no te afecte que no te duela que en tres minutos y medio estás hablando de otra cosa que es lógico pero eso y a vos te pasó eso perdóname cuando te pasó con algún paciente tuyo que lamentablemente falleció yo personalmente me tomo un ratito aunque sea cinco minutos me quedo al lado no sé me trato de entender lo que pasó de no olvidarme y de entender que tiene una familia el paciente internalizar tanto te hace sistematizar todo y hace que te olvides que está la familia afuera que está esperando a veces el paciente se queda solo muchas veces no lo podés hacer pasar porque hay un montón de situaciones pero bueno a veces la compañía de la familia donde puedas darle una mano un teléfono alcanzarle un teléfono hay cosas chiquitas para que quien está no se quede solo es su último momento y se quedan solos y eso es algo que donde puedo trato de no que no se queden solos para que siempre se quedan acompañados y si porque te desolvidan se olvidan que se acabó no no hay cosas que que esa coraza que te tenés que armar para avanzar te hace olvidar de los llanos y a mi eso yo no estoy de acuerdo si se nota que sos una persona muy emocional muy lindo acá Carlos que no sé si es si es psicólogo o no pero dice sigo insistiendo ama demasiado su profesión y Susana Berta apoya lo que dice este Carlos así que bueno oh no te entiende la gente yo sí te entiendo igual la gente las agradecemos acá vuelvo a decir Carlos si todo funciona hace la quisiera como médica de base bueno algo así este escribió este bueno te estiman este lo que contaste lo de la muerte es un poco este la parte muy deshumanizada de la medicina este quiero agradecerte quiero que me despedirte porque ya estamos a dos minutos de terminar este lindo programa quiero que me cuentes rápidamente antes de despedirte como te ves de acá a los 50 años eh son 17 años más otros 15 a mis 7 y 15 con la medicina hacerle 48 o 50 años como te ves y después si querés hacer una reflexión final para despedirnos de toda la gente y que agradecemos a la también a los que están en vivo en el Instagram si de acá a los 50 o de acá un año que haga lo que haga hacerlo con felicidad es un idílico pero tampoco es tan difícil hay que encontrarle la vuelta hay que buscarla también hacerlo sin presión el día que uno se levante a la mañana y luego logra hacer sin presión es porque está en el camino que tiene que estar y no me voy a morir sin llegar a eso así que lo voy a buscar hay que buscarlo alguna reflexión que quieras decir para despedirte primero agradecerte personalmente porque esto que estamos haciendo es sanador para para mí por supuesto es la primera vez que lo hago nunca había hablado de esto tan abiertamente implica también escuchar lo que escuchan objetivamente los oyentes está buenísimo porque también uno va escuchando a ver qué dicen los demás y lo toma y también que no quede un sin sabor de esto porque no hay nada malo en lo que pasó acá ni nada triste ni yo estoy angustiada ni nada porque entendí perfectamente que fue el camino que había que hacer y está buenísimo que nos toque y si esto llegó a una etapa y viene otra bienvenido sea que genial que puedo llegar hasta acá y probar otra cosa y a lo mejor despuntar el vicio de medicina con algo chiquito como a mí me gusta como corresponde así rapidito me parece muy bien acá Adriana dice muy de acuerdo con lo último que dijo hacer las cosas con felicidad no importa qué bueno yo quiero agradecerte Cecilia Baramo médica doctora no está prohibido decirte gracias Cecilia por estar acá gracias a todos gracias a Adriana a Elizabeth Vick a Carlos a Susana a todos los que se fueron metiendo en el Instagram en vivo y bueno yo me voy con una reflexión muy cortita que dice que en la vida lo único constante es el cambio nos vemos el jueves que viene a las 19 horas en Radio Conexión Abierta chao chao Gracias por ver el video Hoy que estás esplendida y que todo lo ilumina Vemos un paseo vueltas por el universo Y de algún deseo... Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta Este medio está asociado a...